Hola muchachas, ahora estamos esperando el cumpleaños de una amiga aquí en mi casa. Ahorita vamos a partir el pastel, ahora fue tarde de chicas y de pelucas. En un momento les muestro todas nuestras pelucas. Y de a fondo se escuchan mis hermanos que están tocando. Están tocando escuchar. Se va a armar la fiesta, hoy es miércoles. En un momentito, acompáñenme al pastel de mi amiga. Saludos. Saludos de Salud. Saludos de Salud. Saludos de Salud. Mamá, pasas tú! No, ya! No, ya! Uy, ya me pasó! Uy, ya me pasó! Ya partieron el pastel! Uy, ya mi! Mi amor! Qué emoción! Qué emoción! Bueno, festejamos a una amiguita su cumpleaños y le deseamos todo lo mejor y que cumpla muchos años más y bienvenida a los 30! Qué le deseas a Pati? Llegó a los TAC Así que yo creo que le deseo a vos mucho antes Pati, qué te deseas a ti mismo? Yo? Una gran besición Sí, un bebé! Queremos baby shower! Mi amiga quiere un bebé y ya pronto no va a tener ya estaremos haciendo el baby shower Yo le deseo muchísimo felicidad Yo le deseo mucho felicidad que ha venido a ser parte de la familia Sí, su mejor deseo va a ser tener un bebé y lo va a tener ¡Bravo! Nos faltó una chica pero está tocando en el grupo entonces no se escucha está cantando Me despido, bye!